Ya, ahora sí les proyecto las diapositivas y vamos a trabajar en el cuaderno, me van a escuchar, ¿sí? Téngalo listo al cuaderno porque vamos a trabajar ahí luego del mapa de contenidos. Tenemos listo ya todo lo demás, así es que empezamos. Bueno, entonces el primer tema que nosotros vamos a hablar en el parcial número 4 son las luchas sociales que ocurrieron exactamente después de las guerras mundiales. Más o menos por los años 60, 60, 70, 80, 90 y que esas luchas sociales se extienden hasta la actualidad. ¿Por qué motivo son estas luchas? Simplemente se han hecho porque las personas quieren reclamar los derechos. Existen diferentes personas, ¿no? Entre ellas nosotros tenemos diferentes grupos. Pero cuando iniciaron los movimientos, los grupos que querían reclamar los derechos sobre todo eran los afrodescendientes. Aquellos que venían siendo esclavos ya desde hace muchos años atrás, desde el tiempo de las conquistas. Ellos han pasado mucho tiempo siendo esclavos. Entonces ellos fueron los primeros que en Estados Unidos empezaron a reclamar sus derechos. Junto con ellos también las mujeres, hubieron grupos de estudiantes también, grupos ecológicos, hubieron grupos LGBTI también, que reclaman sus derechos hasta hoy en día. Entonces vamos a ver de todos ellos, ¿no? Pongan atención porque de aquí hacemos el organizador. Uno de los primeros, al igual que Nelson Mandela, que Mahatma Gandhi. Aquí tenemos a Martin Luther King, quien fue que reclamó los derechos, luchó en Norteamérica por reclamar los derechos de los afrodescendientes. Querían ser vistos, querían que ellos también ser vistos como las personas blancas. Lamentablemente en aquel tiempo existía mucha discriminación, mucha desigualdad, mucho maltrato hacia ellos. Incluso a veces en los buses no se podían subir en el mismo, no se podían subir a un mismo bus los blancos, compartir el bus con negros. Ellos tenían otro tipo de transporte. Los negros tenían otros tipos de restaurantes para ir a comer, diferentes a los de las personas blancas. Pero nos decimos nosotros por qué motivo. Si son personas deberían tener los mismos derechos. El problema es que el color de piel tiene mucho que ver. Ahí en aquel entonces existía demasiado racismo y a ellos los veían como seres inferiores y por tal no tenían derechos. Entonces, esta persona fue quien luchó por reclamar los derechos para que ellos también sean vistos por igual. También tenemos los movimientos feministas, en donde las mujeres reclamaron la equidad, la igualdad de género, ser tratadas igual que los hombres. Porque, bueno, hoy en día ya se ha visto de que hay trabajos, incluso hay mujeres pilotos de aviones, hay mujeres taxistas, hay mujeres que trabajan en mecánica, hay mujeres presidentas de la república. Eso ya hemos visto hoy en día, pero antes no, las mujeres siempre eran relegadas a las tareas más comunes, a la cocina, a tareas del hogar, a tareas muy bajas. Siempre fueron las mujeres relegadas a eso. Entonces, fue necesario esta lucha de la mujer para ser vistas por igual, ¿no? Porque, por naturaleza, tal vez los hombres sean un poquito más fuertes. Por naturaleza, Dios nos creó así. Los hombres más fuertes, más altos, más fortachones. Las mujeres un poquito más débiles, en fuerza. Pero las mujeres podemos demostrar también que sí somos nosotros capaces de todo. Entonces, para esto fue el movimiento feminista de aquel entonces y que hasta la actualidad todavía hay, ¿no? Existen. Seguimos reclamando nosotros algunas cosas. El movimiento estudiantil, igual. Solo que en aquel entonces muchos estudiantes murieron. De hecho, durante esos movimientos mucha gente ha muerto por reclamar los derechos. Igual una mejor educación, educación gratuita, donde todos ellos tengan derecho a educarse. Pues usted sabe que hoy día la educación, claro que es un derecho, pero no todos tienen esa suerte de tener. Hay jóvenes que, en lugar de estar recibiendo clase, están en las calles trabajando, están vendiendo. Incluso el problema de los jóvenes, como son vulnerables, muchos de ellos han entrado por la necesidad a vender cosas ilícitas. Muchos han sido también víctimas de la trata de personas, de la prostitución, de la delincuencia, son utilizados. O sea, tenemos el derecho, pero no todos tienen la suerte de educarse. Y como nosotros habíamos visto, no sé si recuerden en la carátula que decía que tenemos que luchar por dejar un mundo mejor que el que nosotros ya encontramos. Pues eso es lo que se quiere con los jóvenes, que hoy en día todos los jóvenes sean preparados para que los jóvenes mismos cambien el futuro. Porque de lo contrario no se va a poder, no. Entonces ustedes son quienes deben luchar. Pero el problema es que si hay tantos jóvenes en las calles trabajando, ¿cómo? ¿Qué mismo? ¿Qué se espera? Tenemos también los movimientos hippies de aquel entonces, las luchas. Ellos también querían reclamar sus derechos a que los dejen vivir en paz. Por eso tenían esa cultura que decía amor y paz, porque ellos querían un mundo diferente al de los demás, su propia ideología, su propia manera de ser. Incluso ellos fabricaban su propia ropa, pintaban de colores su propia ropa. Existió la moda de la minifalda. Y no por eso querían ser mal vistos, sino querían también ser tratados por igual. También tenemos otro de los movimientos que es la liberación LGBTI, que igual hasta la actualidad, bueno, y en algunos países incluso se ha aprobado el matrimonio de personas del mismo sexo. Incluso la adopción de hijos entre estos matrimonios. Entonces, yo, bueno, les aconsejo de esa manera. Siempre que a nosotros no nos haga mal, dejemos pasar, ¿sí? No evitamos prejuicios de aquellas personas, porque son seres humanos y simplemente están reclamando también derechos para ellos. Derecho a la inclusión, porque a veces en los trabajos no los acepta. Los discriminan, se burlan de ellos. Incluso en las escuelas también hoy en día se ve. Se ve mucho en las escuelas, en los colegios. Entonces, como les digo, nosotros siempre que no nos hagan daño, son personas también, necesitan derechos y debemos respetar. Pero también hay que tomar en cuenta que hoy en día todos quieren derechos, ¿no es cierto? Todos quieren salir a la calle para que les reconozcan sus derechos. No sé si ustedes han escuchado hablar de la pedofilia. También ellos quieren derechos y eso me parece a mí no justo. Ellos también salen por sus derechos, porque una persona de este tipo, yo ya considero que más bien es un poquito, tiene algo de enfermedad mental. Porque estas personas quieren convivir con niñas. Por lo general son varones los pedófilos, quieren convivir con niñas. Con niñas que ni siquiera tienen un criterio formado. Claro, a veces les ofrecen muchas cosas, a darles una mejor vida, pero a cambio de eso, convivir. Pero imagínense lo que es una persona adulta, prácticamente son adultos ellos, y reclaman los derechos para que se les reconozca el derecho de poder elegir libremente a personas de la edad que sean. Pero por lo general son niñas. Entonces, esto tampoco es de que todo mundo sale a reclamar sus derechos, ¿no? No todo. Y por último, el movimiento ecologista, que también es sobre el medio ambiente, más que nada sobre los animales y las plantillas. Entonces, ellos también luchan por reclamar. Hay grupos, hay grupos muy grandes en todo el planeta hoy, en vista de que se ve tanta la contaminación, el maltrato mismo. Entonces, hay grupos que se han formado y yo creo que sí, sí, deberíamos apoyarlos. Deberíamos apoyar a estos grupos. Entonces, listo, jóvenes. Con esto, los movimientos sociales no es algo que ha iniciado de un año para otro. Vienen ya desde hace muchos años atrás. Desde más o menos los años 60, cuando se empezó a reclamar. Un poquito antes también, cuando se empezó ya a reclamar los derechos y es algo que va a continuar de aquí en adelante. Continuará porque cuando la población no está de acuerdo con algo, la población se organiza y sale a reclamar sus derechos. Muchos de los movimientos han sido pacifistas, o sea, solo salen en marchas, con pancartas y en fin. Pero otros movimientos, en cambio, son de lucha. Salen a reclamar, a crear violencia, para ser escuchados. Entonces, tenemos nosotros de todo hoy en día, ¿no? Y estos movimientos seguirán habiendo en la actualidad. Son movimientos que iniciaron, por ejemplo, también con Mahatma Gandhi, por reclamar los derechos de los africanos, de los esclavos africanos, a pesar de que él fue hindú. Él reclamó y luchó por los derechos de los esclavos en África y lo consiguió. También Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta. Y hay algunos que han luchado. Incluso la princesa Diana, que murió, pero ella también luchaba por los derechos de las personas. ¿Alguien sabe de alguien que luche por los derechos de las personas en la actualidad? Hay algunas personas jóvenes, sobre todo, que se los ve en las noticias, en las redes sociales, que están ayudando, que están apoyando. Ya, listo, jóvenes. Entonces, con eso vamos a hacer el organizador y vamos a hacerlo de la siguiente manera. De las diapositivas, ustedes van a extraer un concepto para ponerlo en un organizador que va así. Miren, aquí les voy a poner. Les comparto. Y le voy a bajar el tamaño de paso para que puedan ver. En el cuaderno en posición normal. Así ve el organizador. Tiene que estar en la parte de arriba puesto el título. Luchas sociales durante los años 60. Y aquí vamos a poner cada uno de los movimientos. A ver, ¿cuáles movimientos nomás eran? Primerito. Los, ¿qué movimientos nomás vimos? Los civiles. Ya, los afrodescendientes son los derechos. El feminista. ¿Cuál más? El feminista. Ya, el movimiento feminista, ¿cuál más? El estudiantil. El estudiantil. El de los hippies. El hippie. Movimiento hippie. El de la liberación LGBTI+. LGBTI+. Y también... El ecologista. El ecologista. Entonces, en cada uno de estos espacios yo le voy a proyectar las diapositivas para que usted capture la imagen y luego en la tardecita usted saque un resumen. O si quiere puede hacerlo también del internet. Ya. Tiene cinco espacios. Y en estas partes de acá usted tiene que pegar gráficos. Por eso yo le puse aquí este cuadrito que dice 12 es porque desde el margen hasta acá deben haber 12 cuadritos y trazar una línea hacia abajo. Y en total tienen que estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, a pesar de que son seis movimientos los que nosotros vimos. Entonces, uno de esos usted va a obviar. Uno de aquellos. No solamente vamos a hacer de cinco. Captúrenle por favor aquí a la... a esta pantalla para que usted en la tardecita porque va a subir a Educai. Entonces, como van a subir a Educai, tienen tiempo para hacerlo. Ya. Entonces, ya está, ¿no es cierto? Ya le capturaron a esta imagen. Más o menos así va con el título, todo. Ahora le voy a proyectar las diapositivas para que usted vaya igual haciendo captura de ellas. Bueno, este es el título, así es que de este no. Ya. Capturen este de derechos civiles. O sea, de los afrodescendientes. Le capturan. Y como esto está un poquito extenso, usted le resume un poquito, pero tampoco le va a dejar en dos líneas, ¿no? Me avisan si ya está capturada esa imagen. Ya. Ya. Entonces, voy a la otra. Captúrenle a este, al movimiento feminista. Si quieren, también pueden tomarle una foto. De pronto, pon el celular que tienen a la mano. Tómenle también una fotito, si es que tiene. Ya. Vamos a capturar el otro. El estudiantil. Aquí también van a sacar un resumen. Vamos al siguiente. Hippie. El movimiento hippie. Ya. Al otro. LGBTI. Y. Y vamos al último. Al ecologista. Si alguien desea ser del ecologista, tiene que buscar del internet algo, ¿ya? Porque solo tenemos cinco espacios, entonces uno, bueno, no lo va a ser. Listo. Puedo dejar de compartir la pantalla, jóvenes, o alguien desea que le vuelva a compartir. Les empoderé a volver a poner de afro. Ya. A ver, les voy a compartir todos nuevamente, ¿sí? Ese es de los afrodescendientes. El de acá es de los, el movimiento feminista. Acá tenemos el movimiento estudiantil. Hippie. Liberación LGBTI. Y el ecologista. Y dejo de compartir. Ya. ¿Qué tenían que hacer? A ver, para ver si, si me entendieron lo que les dije. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Hacer un resumen de todo lo que nos mostró. Ya, muy bien. En ese organizador que yo les, justo en ese organizador, les voy a volver a compartir solo por un momentito el organizador. Ya. Aquí van de uno en uno. Sí, le dividen al cuaderno en partes iguales. Si les alcanza a los seis, mejor. Si solo les alcanza para cinco, no hay problema. Pero en una sola hoja. No se vayan a pasar a la otra. Y acá pegan el gráfico. No se olviden poner el título. Es importantísimo. Dejo de compartir. Y luego, ¿qué tienen que hacer con eso?